Advertencia, este capítulo contiene pasajes que pueden resultar perturbadores para algún sector de la audiencia, de tal manera que te recomiendo discreción. Recuerda que esto es sólo un audiolibro. El profesor por John Katzenbach, parte 8. Capítulo 25. Que Mark Wolfe, delincuente sexual condenado tres veces, exhibicionista en serie, se mostrara de manera tan normal, sorprendió a Adrian, pero no a la detective que estaba junto a él. No he hecho nada, repitió Wolfe. ¿Y este quién es? Siguió haciendo un gesto señalando a Adrian mientras dirigía sus preguntas a Terry Collins, desde el otro lado de la habitación. La madre de Wolfe intervino. ¿De qué se trata todo esto? Es la hora de nuestro programa. Marky, diles a estas personas que se vayan. ¿Es hora de cenar ya? Mark Wolfe se volvió impacientemente hacia su madre. Cogió un mando a distancia de la mesa y apagó el televisor. Jerry, Elaine y Kramer, y lo que sea que estuvieran maquinando, desaparecieron. Ya hemos cenado, explicó. El programa vendrá enseguida. Ellos se irán en uno o dos minutos. Miró furioso a la detective Collins. Bien, ¿de qué se trata? Creo que mejor me voy a poner a tejer. Decidió su madre. Dio un paso hacia el sillón reclinable donde estaban las agujas. Adrian vio que había una bolsa grande llena de hilos y muestras de tela junto al sillón. No, la detuvo Mark Wolfe abruptamente. No en este momento. Adrian miró a su madre. Tenía una media sonrisa torcida en la cara. Su voz sonaba preocupada, incluso molesta, pero seguía sonriendo. Primero síntomas de Alzheimer. Calculó repentinamente. El rápido diagnóstico le resultó perturbador. Su propia enfermedad afectaba la misma parte del cerebro y destruía muchos de los procesos de pensamiento, igual que la enfermedad de Alzheimer. Simplemente era más insidioso, más lento y por lo tanto mucho más difícil de manejar. Su enfermedad era despiadada y rápida. La mujer, sin saber si reír o echarse a llorar, fue dominada por algo tan inexorable como las mareas matutinas que suben regularmente sobre la playa arenosa. Mirar a la madre era un poco como mirarse en un espejo distorsionado. Podía verse a sí mismo, pero no con toda la claridad. Amenazaba con aterrorizarlo y apenas pudo apartar sus ojos de la mujer de pelo salvaje, hasta que escuchó a la detective Collins que decía. —Este es el profesor Thomas. Me está asistiendo en una investigación en curso. Tenemos algunas preguntas para usted. Otra vez se oyó la voz de disco rayado de Mark Wolf. —No he hecho nada. Pero esta vez añadió. —Nada malo. —La voz firme de la detective pareció hacer volver a Adrian de algún borde lejano y se concentró en el delincuente sexual. Había pasado horas observando el comportamiento de animales de laboratorio y de estudiantes voluntarios, evaluando diferentes tipos y grados de miedo. Ese momento, insistió, era igual. —Miró detenidamente a Wolf, buscando señales delatoras de pánico interior, de engaño, de falta de sinceridad. Un tic del ojo, un movimiento de la cabeza, un cambio en su tono de voz, un estremecimiento en su mano, sudor sobre su frente. —Los requerimientos de su libertad condicional exigen que usted tenga empleo permanente. —Y yo tengo un trabajo, usted lo sabe. Vendo equipos electrónicos y grandes electrodomésticos. —Y no se le permite ir a patios de recreo ni estar cerca de las escuelas. —¿Me ha visto usted violar alguna de esas reglas? —quiso saber Wolf. Adrian notó que no había respondido. —No he estado en ningún patio de recreo ni cerca de ninguna escuela. Esperaba que Terry Collins hubiera advertido lo mismo. —Y también se le exige presentarse ante su oficial de libertad condicional una vez al mes. —Y así lo hago. —Por supuesto que lo haces. —comprendió Adrian. —Hacer esa visita te mantiene libre. —Y también se le exige que se someta a una terapia. —Sí, gran cosa. Terry vaciló. —¿Y cómo va eso? —Eso no es asunto suyo. —espetó Wolf. —Edrian creyó que la detective iba a responder con ese tono autoritario que tanto la caracterizaba. —Pero se quedó impresionado cuando Terry Collins mantuvo una voz burocrática, serena, inexpresiva. —Se le exige que responda a mis preguntas, le gusten o no. —De otro modo estaría violando los términos de su libertad. —Estoy más que dispuesta a llamar a su oficial de libertad condicional ahora mismo y preguntarle de qué manera evalúa su negativa a responder. —Tal la casualidad de que tengo su número de teléfono en mi libreta. —Edrian supuso que aquello era una fanfarronada, pero escuchó un tono de intransigencia que indicaba que, en realidad, la detective no necesitaba recurrir a ninguna otra cosa aparte de la amenaza de una llamada telefónica. —Y que tanto ella como el delincuente sexual lo sabían. —Wolf dudó. —El doctor dice que se supone que mi terapia es confidencial, ya sabe, entre él y yo. —En la mayoría de los casos es así, pero no en el suyo. —Wolf vaciló. —Miró a su madre, que se había sentado en un sillón delante de la enorme pantalla, como si Edrian, la detective Collins y su hijo no estuvieran en la habitación. —Estaba a punto de tomar el mando a distancia. —¡Mamá! —reaccionó él rápidamente. —¡Ahora no! ¡Vete a la cocina! —¡Pero ya es la hora! —se quejó. —¡Pronto! ¡Todavía no! La mujer se levantó de mala gana y salió de la habitación. Se le podía escuchar haciendo ruidos en la cocina. A esto siguió el ruido de un vaso que se hacía añicos en el fregadero y un aullido de frustración interrumpido por un torrente de obscenidades. El hijo miró hacia allá con el ceño fruncido, pero, como anticipándose a su respuesta, la madre gritó. —¡Ha sido solo un accidente! ¡Yo lo recogeré! —¡Maldición! —exclamó Wolf. —¡Eso es lo único que tenemos! ¡Accidentes! —se volvió y miró furioso a Terry Collins. —Usted ya ve lo difícil que es esto. —Ella está enferma y yo tengo que... —se detuvo. Comprendía que a Terry no le preocupaban en lo más mínimo las dificultades de vivir con alguien en las redes de esa enfermedad. —¿Su terapia? —insistió ella bruscamente. —¡Voy todas las semanas! —respondió Mark Wolf sombrío. —Estoy mejorando. Eso es lo que el doctor me dice. —Dígame, ¿qué quiere decir con eso? —ordenó Terry. Wolf pareció un poco inseguro. —Mejorar es estar mejor —respondió. —Va a tener que ser más preciso, Mark —insistió Terry. —¡Apaciguador! —pensó Adrian. —Eso de usar el nombre de Pila. —Bien —comenzó a decir Wolf. —No estoy seguro de que... Terry lo miró con dureza. —Una inconfundible mirada de detective que quería decir, tienes que mejorar tu respuesta. Adrian pensó que aquello no era demasiado diferente de la mirada silenciosa que él había usado con estudiantes prometedores. que no habían satisfecho todas sus expectativas. —Me está ayudando a controlar mis deseos —explicó Wolf. —Deseos —creía Adrian. Era un pobre sustituto de ganas. —¿De qué manera? —Bueno, hablamos. —¿Cómo ha dicho que se llamaba su terapeuta? —No lo he dicho. —¿Y por qué no? Wolf se encogió de hombros. —Veo al Dr. West en el pueblo. —¿Quieres un número de teléfono y dirección? —No —respondió Terry. —Ya los tengo. Adrian escuchaba atentamente. —Terapia de conducta cognitiva. —Terapia de aversión. —Terapia de realidad. —Terapia basada en la aprobación. —Programas de doce pasos. —Estaba familiarizado con la variedad de programas de tratamiento y la poca probabilidad de éxito con una parafilia como el exhibicionismo. Lo que él quería oír era cómo un terapeuta de la New Age como Scott West trabajaba a alguien que padecía una enfermedad tan antigua como la propia vida. —¿Dónde conoció al Dr. West? —En su consultorio. —¿Alguna vez se han encontrado en otro lugar? —El delincuente sexual cometió el error de vacilar brevemente. —No. Terry hizo una pausa. —Mirada severa. —Probaré de nuevo. —¿Alguna vez? —Una vez me llevó en su automóvil. —¿A dónde? —Dijo que era parte de la terapia. —Dijo que era muy importante para mí demostrarme a mí mismo que tenía control sobre... —¿A dónde lo llevó? —El delincuente sexual apartó la mirada. —Me hizo pasar por delante de un par de colegios. —¿Qué colegios? —El instituto de secundaria. —Un colegio de primaria a dos calles. —No recuerdo el nombre. —¿No lo recuerda? —Otra vez el delincuente sexual vaciló. —Colegio Kennedy —respondió. —¿No el colegio Wildwood? —¿Ni el Fort River? —No —espetó Wolf. —No pasamos por esos. Terry Collins hizo otra pausa. —Pero se saben los nombres. —Y apuesto a que también sabe las direcciones. —Wolf volvió la cabeza, pero no trató de moverse. —No respondió a la pregunta porque estaba claro que lo sabía. —Edrian imaginaba que también podría decirles los horarios de todos los días. —¿A qué hora llegaban los estudiantes? —¿A qué hora se iban? —¿Cuándo llenaban el patio a la hora de los recreos? —La detective escribió lentamente un par de notas antes de continuar. —¿Así que pasaron por delante de esos centros de enseñanza? —¿No se detuvieron? —No. —Edrian supo que estaba mintiendo. —Usted fue acusado de retención indebida de una persona. —comenzó Terry. —Pero el delincuente sexual le interrumpió. —Miré, solo llevé en el coche a esa niña. Eso es todo. Jamás la toqué. —En el coche con la bragueta abierta. Wolf frunció el ceño y no respondió. —¿Alguna vez ha ido a la casa de su médico? —Esto debió de sorprender al delincuente sexual. —¡No! —espetó. —¿Sabe usted dónde vive? —No. —¿Alguna vez ha visto a su familia? —No, eso no forma parte de la terapia. —Dígame de qué hablan. —Me pregunta qué es lo que pienso y lo que siento cuando veo... —Se detuvo en ese punto para respirar hondo. —Quiere que hable de todo lo que se me cruza por la cabeza. —Le digo la verdad. —Es difícil, pero estoy aprendiendo a controlarme a mí mismo. —No necesito... —Otra vez se detuvo. —Edrian se sentía casi hipnotizado por la manera en que Terry, interrogaba a fondo al delincuente sexual, sin darle ninguna indicación de lo que realmente estaba buscando. —Pero cuando escuchó el último comentario de Wolf, algo se alzó en el fondo de su propia imaginación. —Trató de recordar sus propios estudios, los momentos clínicos en el laboratorio. —Un estímulo... —Pensó. —Un sujeto podía tener una serie normal de respuestas ante una situación hasta que un estímulo extra era introducido en la ecuación. —Entonces la capacidad de controlar las emociones cambiaba y a veces se perdía. —En un cine, cuando el malo armado con un cuchillo salta fuera de la oscuridad, todos gritamos. —Cuando un automóvil derrapa fuera de control sobre el asfalto mojado, el ritmo cardíaco, la actividad glandular, las ondas cerebrales, todo aumenta a medida que luchamos contra el pánico. —Fuera de control. Se preguntó si su esposa había tenido miedo cuando condujo su automóvil contra aquel roble. —No. —Pensó. —Sentía alivio porque estaba haciendo lo que creía que quería. Edrian inclinó la cabeza, tratando de escuchar la voz de su esposa. —No estaba allí, pero había algo. Tenía la sensación de que había una mano sobre su hombro, tratando de hacer que se diera la vuelta y mirara algo. La sensación se agudizó, como si lo estuvieron agarrando apremiantemente. Sin embargo, miró al exhibicionista. —Ponle frente a una escena normal en la que hay escolares y su fantasía se desatará. —Otras personas ven a niños jugando donde Mark Wolfe veía objetos de deseo. Edrian quería odiar en vez de comprender. —El odio es mucho más fácil. —Mire, detective. Estoy mucho mejor. —El Dr. West me ha ayudado realmente. —Tal vez usted no lo crea, pero es verdad. Pregúntele a él. Terry asintió con la cabeza. —Lo haré. ¿Comprende usted que fue una infracción pasar en automóvil frente a esos centros de enseñanza e incluso con su terapeuta? —Él me dijo que no lo sería. Dijo que mi oficial de libertad condicional lo había aprobado y no nos detuvimos. Terry asintió con la cabeza otra vez. —Ella no se lo cree. Se dio cuenta Edrian. —Y tiene razón en no hacerlo. —Muy bien. Voy a verificarlo. Hemos terminado con esto. Cerró su libreta. Le hizo un gesto a Edrian, pero entonces se detuvo y le preguntó abruptamente. —¿Quién es Jennifer Riggins? Mark Wolfe se mostró perplejo. —¿Quién? —Jennifer Riggins. ¿Dónde está? —No conozco a ninguna... —Si me miente, volverá a la cárcel. —No conozco ese nombre. Nunca lo he oído antes. Terry sacó su libreta otra vez y escribió algo. —¿Sabe usted qué es delito mentirle a un oficial de policía, cierto? —Le estoy diciendo la verdad. No sé de quién está hablando. Edrian vio muchas cosas en la cara del delincuente sexual. —Es extraordinario. Pensó. —¿Cómo mezcla verdades y mentiras? —Creo que volveré a hablar con usted otra vez —anunció Terry. —No tiene planes de viajar, ¿verdad? —Esa no era realmente una pregunta. Era una orden. Se volvió hacia Edrian. —Está bien, profesor. Hemos terminado aquí por esta noche. Edrian sabía que tenía cien preguntas por hacer, pero no podía pensar en ninguna en ese momento. —Dio un paso adelante y sintió como si alguien a su lado estuviera susurrándole en la oreja. —Brian, tiene que ser él. Se detuvo. —¿Tiene usted ordenador? —Espetó. Terry se detuvo en la puerta. Pensó que esa era una buena pregunta. —Respóndale, Mark. —¿Tiene usted un ordenador? —El delincuente sexual asintió con la cabeza. —¿Para qué usa el ordenador? —Nada especial. Correo electrónico y para enterarme de los resultados deportivos. —¿Quién le envía correos electrónicos? —Conozco a algunas personas. Tengo amigos. —Seguro que sí, replicó Terry. —Me lo llevaré. —Necesita una orden judicial. —¿En serio? Wolf vaciló. —Lo traeré. Está en mi habitación. —Iremos con usted. Siguieron a Wolf por la cocina. —¿Puedo hacer ganchillo ya? —preguntó la anciana. —¿Quiénes son tus amigos? Él miró furioso a su madre y abrió la puerta de su dormitorio. Edrian vio alguna ropa de trabajo desparramada, algunas revistas pornográficas usadas, un par de libros y una mesa pequeña con un ordenador portátil. Wolf atravesó la habitación. Se acercó al portátil, lo desenchufó y se lo entregó a Terry. —¿Cuándo podré? —En uno o dos días. ¿Cuál es su contraseña? Wolf vaciló. —¿Cuál es su contraseña? Preguntó ella otra vez. —El hombre de los caramelos. Respondió. Terry cogió el ordenador. —Sí, ya veo. Dijo. —Está mejorando. Mientras ella se ponía el ordenador bajo el brazo, Edrian pensó que se lo había entregado sin demasiada resistencia. No tenía sentido. De todas maneras, se volvió rápidamente y trató de retener lo más que pudiera acerca de lo que la habitación podría decir del hombre que las ocupaba. Deseó haber podido leer los títulos de los libros. También sospechó que podría haber un cajón lleno de DVDs, pero la habitación tenía aspecto de sencillez, de vacío. Una cama individual, una cómoda, la mesa y una dura silla de madera. Nada que dijera demasiado. Solo que supuso, tal vez significara algo. Cuando giró para retirarse, inmediatamente detrás de la detective y el exhibicionista, escuchó un susurro. Sustituto. La idea llegó tan rápidamente que se deslizó a través de su mente, casi como arena por entre sus dedos. Dio media vuelta, pero no había nadie ahí. No comprendía la palabra, pero le siguió molestando mientras seguía los pasos de la detective y del delincuente sexual hacia la puerta de la calle. El viejo profesor y la detective viajaban en silencio. Ella había dejado el ordenador en el asiento de atrás, sabiendo que no era realmente una prueba de nada y probablemente no iba a hacer más que una pérdida de tiempo revisar sus archivos. La relación entre el delincuente y Scott West era lo que le preocupaba. Pero no podía dejar de ver la firme posibilidad de que se tratara de una simple coincidencia. Sabía que había mentiras en lo que Mark Wolf le había dicho, pero sus antenas no habían recogido el tipo de mentira que pudiera conducirla en una dirección u otra. Tamborileó con los dedos sobre el volante, mientras conducía por la oscuridad hacia la casa del anciano. Él se mostraba excepcionalmente silencioso. ¿Qué es lo que le inquieta? Preguntó ella de repente. Él pareció guardar los recuerdos o imágenes que estaba procesando antes de responder. Jennifer respondió en voz baja. «¿Cuáles son las posibilidades de que la encontremos, detective?» «No muchas», replicó ella. «En nuestra sociedad no es tan difícil desaparecer como la gente piensa, o que hagan que uno desaparezca». Edrian pareció pensar profundamente. «¿Usted cree que hay algo en ese ordenador?» Lo interrumpió. «No». Él se giró a medias en su asiento, como si la respuesta necesitara alguna ampliación. Ella lo complació. «Tendrá algunas cosas preocupantes. Tal vez algo de pornografía común. No me sorprendería encontrar algo de pornografía infantil escondida en algún archivo. Tal vez alguna otra cosa que indique que el buen Dr. West no está haciendo un trabajo de terapia del todo eficaz, como probablemente él imagina. ¿Pero algo sobre Jennifer? ¿Cuál sería la conexión? No, no lo creo. Buscaré, pero no soy optimista». Edrian asintió lentamente con la cabeza. «Me pareció que toda la conversación fue provocativa», dijo. Su voz era apenas poco más que un susurro. «Nunca antes había hablado con un hombre de esta manera. Fue instructivo». «¿Escuchó algo que pudiera ayudar?» Terry hizo esta pregunta más por educación que porque creyera que él pudiera en realidad haber notado algo importante. «¿Eso es lo que hacen los detectives?» Preguntó Edrian. «¿Procesan la información muy rápidamente?» Ella se rió. «Ja, no es como una clase, profesor. A veces no hay mucho tiempo y uno tiene que ver las respuestas con mucha rapidez. En los casos de homicidio les gusta hablar de las primeras 48 horas. A decir verdad, fue un maldito programa de televisión el que dijo eso. «El margen es más pequeño en algunos delitos, un poco más grande en otros, pero uno tiene que ver con mucha rapidez. Si no, las respuestas por lo menos el lugar donde encontrarlas». Terry suspiró. «Ya hemos llegado mucho más allá de esos márgenes en el caso de Jennifer». Edrian pareció pensar en eso. «Jennifer necesita más tiempo», dijo. «Espero que lo tenga». Terry se dio cuenta de que el anciano no le desagradaba. Estaba persuadida de que era sincero en sus esfuerzos por ayudar. Esto le llegó como una suerte de revelación. Por lo general, los civiles solo logran interponerse torpemente en el camino de la ejecución de la ley. «Es mucha la gente que ha visto demasiada televisión y cree que efectivamente sabe algo». «Obstáculos, no ayuda», pensó ella. Esto era una parte de su entrenamiento y de su experiencia. Pero, por otra parte, el anciano que estaba sentado a su lado, que parecía pasar de la observación aguda a la insistencia absorbente y luego a un planeta diferente, no era como la mayor parte de los entrometidos y bienintencionados a los que estaba acostumbrada. Detuvo el vehículo delante de la casa del profesor. «Servicio de puerta a puerta», anunció ella. «Gracias», dijo Edrian al bajar. «Quizá usted quiera llamarme con cualquier información que pueda conseguir». «Profesor, déjeme el trabajo policial a mí. Si hay algo en lo que yo crea que usted puede ayudar, lo llamaré». Le pareció que el anciano estaba alicaído. «Jennifer ha desaparecido», pensó ella. «Y él se culpa a sí mismo». Hay una diferencia entre el policía, para quien las más grandes tragedias son una parte de su rutina diaria, y las personas que sienten que han sido convertidas en algo especial al verse involucradas en un delito. Es algo que sobrepasa tanto su vida cotidiana, que no solamente los fascina, sino que puede volverlos obsesivos. Pero para una policía como Terry, aquello no era más que algo normal. Trágico, pero normal. Edrian se alejó del automóvil y miró cuando desapareció calle abajo. «Es una buena policía», comentó Brian. «Pero está limitada. El detective es súper inteligente y natamente instintivo y pseudo-intelectual. Es un truco de los autores de novelas de misterio. Los policías en realidad se dedican directamente a resolver problemas. ¡Pim, pam, pum! No la dama o el tigre». Edrian caminó con dificultad hacia la puerta principal. «¿Estabas en casa?», preguntó. «Por supuesto», admitió Brian. Su tono era de modestia, como si estuviera esperando otra pregunta. Edrian giró hacia su hermano muerto. Era el abogado Brian, jugueteando con su corbata de seda, colocándose la raya perfecta del traje de dos mil dólares. Brian levantó la vista. «¿Aprendiste algo?». Pero la detective dijo... «Vamos, Odie. Desde el principio esto no era para encontrar al culpable. Por lo menos no todavía. Se trata de descubrir dónde buscar a Jennifer. La única manera de hacer eso es imaginar quién se la llevó y por qué». Edrian asintió con la cabeza. «Sí». «Y esa no es seguramente la manera en la que piensa una agradable detective de un pequeño pueblo universitario. Aún cuando parezca muy competente». A Edrian le pareció que eso era verdad. Hacía frío. Se preguntó dónde se escondía la calidez de la primavera. El aire parecía engañoso. Como si prometiera una cosa y entregara algo diferente. Pensó que era una época del año poco de fiar. «¡Odie!». Se giró hacia Brian. «Se está haciendo más difícil». Dijo. «Es como si con cada hora, con cada día, algo de mí se escapara. Por eso estamos aquí. Creo que estoy demasiado enfermo». «¡Diablo, Sodi! Yo estoy muerto y eso no me detiene». Edrian sonrió. «¿Qué viste en la casa de ese canalla?» Una anciana que sufre se detuvo. «¿Qué fue lo que vio?» «Ví a un hombre que actuaba dócilmente, como si no tuviera nada que esconder. ¿Qué probablemente quiere esconderlo todo?» Brian mostró una gran sonrisa y le dio una palmada en la espalda a su hermano. «¿Qué quiere decir eso?» «¿Quiere decir que me faltó ver algo?» Brian se llevó la mano en la frente, al lugar exacto donde debió haber puesto el cañón del arma que Adrian guardaba dentro del cajón superior de su mesa. Movió la mano como si disparara, pero no pareció pensar que eso fuera irónico. «Creo que ambos sabemos qué hacer», dijo Brian. Adrian se encogió sobre su asiento en el automóvil, con la esperanza de que su visita anterior no hubiera hecho que Mark Wolf estuviera más alerta ante la idea de que alguien pudiera estar observando. Había sombras matutinas que dibujaban espacios oscuros, donde el sol naciente era bloqueado por árboles que acababan de empezar a llenarse de hojas. A Adrian le pareció que el mundo más allá de su ventanilla no estaba del todo desnudo, pero tampoco vestido. A veces, pensaba en el cambio de las estaciones como un momento en el que la fuerza natural aguardaba un permiso, un visto bueno, para tomar forma y convertir el día de invierno en primavera. No sabía cuántos cambios había dejado atrás, ni sabía tampoco por cuánto tiempo más iba a poder percibirlos. Se movió en su asiento para hacerle una pregunta a Brian, pero su hermano ya no estaba con él. Se preguntaba por qué no podía hacer aparecer sus alucinaciones cuando las necesitaba. Sería alentador tener a alguien con quien hablar, y deseaba que el tono confiado de su hermano le ayudara a tomar sus propias decisiones. Creía que lo que pensaba hacer era de dudosa legalidad. Si no era contra la ley, debería hacerlo. Y moral también. Cosa en la cual su hermano, el famoso abogado, iba a ser de gran ayuda. Los abogados siempre estaban más cómodos en los matices grises de la moral. ¿Brian? Silencio. Esperaba esto. Se quedó observando la puerta principal. Pensó que Marwolf debía de estar a punto de salir. Estaba temblando. Pensó en su hermano. Cuando eran pequeños, siempre le había sorprendido que Brian fuera tan intrépido. Si Adrian y sus amigos estaban haciendo algo, nadando, jugando a la pelota, armando lío, Brian siempre se unía a ellos, y era el primero en ofrecerse para cualquier travesura que estuvieran preparando. Adrian recordó una vez en que sus padres les regañaron a los dos juntos. Brian recibió una bronca y le enviaron a su habitación. A Adrian le sermonaron. Se supone que debes cuidar de tu hermano menor. Y, Adrian, ¿cómo pudiste dejar que él...? Le había resultado imposible explicar que, incluso con su diferencia de edad, Brian era el líder. Al revés. Pensó. Nuestro crecimiento fue al revés. Y luego dijo en voz alta. Pero eso todavía no me explica el tiro que te pegaste. Adrian pensaba que todo en su vida era un misterio excepto su trabajo. ¿Por qué lo amaba Cassie? ¿Por qué murió Tommy? ¿Cuál había sido el problema de Brian? ¿Por qué él no había podido ver lo que iba a decir? Pensaba también que su enfermedad tenía un aspecto bueno. Todas estas dudas, toda la tristeza que lo había acechado, iban a desaparecer en una niebla de pérdidas. Dejó escapar un suspiro. Ya estoy muerto. Pensó. Oyó que se cerraba la puerta de un automóvil. Una mirada rápida y vio que Mark Wolf salía por el sendero de entrada a su casa. Como había hecho el día anterior. El delincuente sexual partió. Adrian miró su reloj. Había sido un regalo de su esposa cuando cumplieron 25 años de casados. Sumergible. Aunque rara vez lo metía en el agua. A prueba de golpes. Aunque nunca se cayó. Pila para toda la vida. Bien. Se dijo a sí mismo. Muchas probabilidades de que siga dando la hora después de que yo me haya ido. Adrian tenía planeado esperar 15 minutos. El minutero resultaba casi hipnótico. Mientras recorría de manera implacable la esfera del reloj. Cuando estuvo seguro de que Mark Wolf se había alejado de camino a su trabajo. A la tienda de artículos para el hogar. Adrian se bajó del automóvil y caminó rápidamente hacia la casa. Llamó con fuerza a la puerta y luego tocó el timbre. Cuando la puerta se abrió un poco y los ojos ligeramente ausentes de la madre miraron por la rendija. Ahora, Adrian se acercó. Mark no está aquí. Dijo de inmediato. Está bien. Replicó Adrian. Empujó con insistencia a la puerta. Él me ha pedido que viniera y pasara un rato con usted. ¿En serio? Confusión. Adrian aprovechó. Le pareció que conocía la enfermedad de la mujer mejor que la suya propia. Por supuesto. Somos viejos amigos. ¿Se acuerda, no? No esperó una respuesta. Simplemente entró en la casa y de inmediato se dirigió a la sala de estar. Se quedó de pie casi en el mismo lugar donde había estado la noche anterior. No lo recuerdo a usted. Dijo la mujer. Y Mark no tiene muchos amigos. Ya hemos hablado antes. ¿Cuándo? Ayer. Recuerde. No. Y usted dijo que volviera porque había muchas cosas de las que hablar. Yo dije que... Hablamos de muchas cosas, como de su ganchillo. Usted quería mostrarme algunas labores de ganchillo. También me gusta hacer punto. Me gusta hacer mitones. Se los regalo a los niños del barrio. Apuesto a que es Mark quien sale a regalárselos. Sí, él los distribuye. Es buen hijo. Por supuesto que sí. Es el mejor hijo que se puede tener. Le gusta hacer felices a los niños. Con mitones en invierno, pero ahora... Estamos en primavera. No más mitones. No hasta el próximo otoño. Me olvidaba. ¿Cómo es que son amigos usted y Mark? Me gustaría que usted me hiciera unos mitones. Sí, hago mitones para los niños. Y Mark los distribuye. Qué buen hijo. Sí, es un buen tipo. ¿Cuál era su nombre? Y ve la televisión con usted. Tenemos nuestros programas. A Mark le gustan los programas especiales. Vemos todos los programas cómicos temprano. Juntos. Y nos reímos porque se meten en tantos problemas en todos esos programas. Y luego me hace ir a la cama porque dice que sus programas empiezan después. Así que ven los programas que a usted le gustan juntos. Y luego ve los programas que a él le gustan en ese televisor grande. Él lo compró para nosotros. Es como tener personas reales de visita aquí. No vienen muchos amigos. Pero yo soy su amigo y he venido. Sí, usted parece viejo como yo. Sí, lo soy. Y ahora somos amigos, ¿no? Sí, supongo. ¿De qué se tratan los programas que él ve? No me deja verlos. Pero a veces usted no puede dormir, ¿no es cierto? Y usted viene aquí. Ella sonrió. Sus programas son... Dejó escapar una carcajada. No debo decir esas palabras. Ella tenía una mirada tímida e infantil en la cara. Edrian la observó mientras rebotaba en su asiento en un movimiento que era a la vez de anciana, de enferma y de niña. Él se daba cuenta de que se había enterado de algo y se esforzaba por precisarlo interiormente. Podía sentir a su esposa, a su hijo, a su hermano. Todos rodeándolo. Todos allí. Pero sin estar allí. Tratando de decirle de qué se trataba. Estimulando su capacidad de percepción. Miró a la mujer. Dos locos. Pensó. Yo puedo comprenderla a ella, pero ella no puede comprenderme a mí. Edrian pensó que todo aquello era una lengua extranjera. Y esto lo llevó hacia Tommy. Que murió en algún lugar lejano. Apenas podía pensar en él. Solo veía imágenes a través de una pantalla. Y esto le hizo volverse hacia la enorme pantalla del televisor y recordar algo que la mujer había dicho. Y algo que recordó que su hijo le había dicho a él. Solo que no era realmente su hijo, sino el fantasma de su hijo. Tejer. Tejer. Pensó. Ella teje. ¿Dónde está el ordenador que usa usted? Le preguntó. ¿Lo guarda con la labor? La mujer sonrió. Por supuesto. Fue y cogió la bolsa con hilos y muestras de tela que estaba junto al sillón reclinable. Precisamente donde Edrian la había visto la noche anterior. La llevó donde estaba él. Debajo de una madeja de hilo rosa y rojo había un pequeño ordenador portátil Apple. Había cables conectados. Miró hacia el televisor. Utiliza el ordenador con esa enorme pantalla de televisión después de haber mandado a su madre a la cama. Le voy a llevar esto a Mark. Dijo él. Lo necesita en su trabajo. Él lo deja aquí. Informó ella. Siempre lo deja aquí. Sí, pero la mujer policía que vino va a querer verlo. De modo que él se lo va a llevar después del trabajo. Eso es lo que quiere. Edrian sabía que todas sus mentiras iban a funcionar. Aún cuando la anciana se mostraba reticente. Sentía que era una maldad lo que estaba haciendo. La frase infantil, como quitarle un caramelo a un niño, cruzó por su mente. Tomó el ordenador y se dirigió hacia la puerta. La contraseña. Mark Wolf no le había parecido estúpido a Edrian y recordó la mirada despectiva que la detective Collins tenía en su mirada cuando cogió el ordenador que el delincuente sexual le había entregado tan fácilmente. El hombre de los caramelos. ¡Qué obvio! Pensó para sí. Una contraseña tan cargada de connotaciones que cualquiera que examinara el ordenador creería que lo iba a conducir a alguna prueba de la tora. Cuando lo único que iba a recorrer era un inocente y oscuro callejón sin salida. Con el ordenador en sus manos. El ordenador de la madre, el verdadero, miró a la mujer de pelo gris y mirada salvaje. ¿Mark tuvo alguna vez una mascota cuando era un muchacho? Teníamos un perro llamado Bocci. Edrian sonrió. Bocci, esa es una posibilidad. Mark tuvo que hacer que lo mataran. A Bocci le gustaba cazar cosas y morder personas. Igual que a su hijo. De pronto pareció que la anciana se iba a poner a llorar. Edrian pensó un momento y luego con sumo cuidado le hizo otra pregunta. ¿Y cuál era el nombre de la hija del vecino? ¿Se acuerda la que vivía en la casa de al lado? ¿O era más allá en esta misma calle? Cuando Mark era adolescente. La cara de la anciana cambió en un instante. Frunció el ceño. Esto es como un juego de memoria, ¿no? Ya no puedo recordar muchas cosas. Me olvido todo. Pero a esa niña usted la recuerda, ¿no? No me gustaba. Su nombre era... Sandy. Ella fue la que metió a Mark en problemas por primera vez, ¿no? La mujer asintió con la cabeza. Se preguntaba si Mark Wolf tenía sentido de la ironía. Edrian se dirigió hacia la puerta con el ordenador bajo el brazo, pero se detuvo antes de abrir la puerta y preguntó. ¿Cómo se llama usted? Ella sonrió. Me llamo Rose. Como una hermosa flor. Solía tener las mejillas muy rojas cuando era joven y me casé con... Se interrumpió. Se llevó la mano a la boca. ¿A dónde se fue? Nos dejó. No recuerdo. Fue un mal momento. Estábamos solos y fue difícil. Pero ahora Mark se ocupa de mí. Es buen hijo. Claro que lo es. ¿Quién la dejó? Ralph. Respondió la mujer. Ralph nos dejó. Siempre fui la Rose de Ralph y él decía que estaría en flor para siempre, pero se fue y ya no florezco más. Ralph's Rose. Pensó Edrian. Tal vez. Esto ha sido muy divertido, Rose. Volveré y podremos hablar de labores de punto otra vez. Tal vez usted me deja un par de mitones. Eso estaría muy bien. Replicó ella. Capítulo 26 Jennifer le estaba cantando en voz baja al señor piel marrón cuando la puerta se abrió. No era una canción específica, ya que estaba mezclando todas las canciones de cuna y canciones infantiles que podía recordar. De modo que rema, rema, rema tu bote y estaba la paloma blanca. Se unían a un elefante, se balanceaba y me dijeron que el reino del revés. Mezclaba también de vez en cuando un villancico. Murmuraba y cantaba silenciosamente cualquier letra, cualquier estrofa, cualquier melodía que pudiera recordar. No recurrió al rap ni al rock and roll porque no creía que pudieran darle consuelo. Contuvo la respiración cuando el ruido de la puerta la interrumpió. Pero con la misma rapidez continuó, levantando la voz, aumentando el volumen. Dios los bendiga, alegres caballeros, que nada los haga sufrir. Recordad que Cristo, nuestro Salvador, nació en esta Navidad. Número 4 Por favor, preste atención. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía... Número 4 Deje de cantar ahora mismo o la voy a castigar. Jennifer no tuvo ninguna duda de que la amenaza de la mujer era en serio. Dejó de cantar. Bien, dijo la mujer. Jennifer quería sonreír. Pequeñas rebeliones, se dijo. Haz lo que ellos quieren, pero... Preste atención, dijo la mujer. Sé dónde estás, pensó Jennifer. No sabía por qué eso era importante para ella, pero lo era. Los pocos segundos que había logrado espiar por debajo de su venda le habían servido mucho. Para aumentar su fortaleza. La habían orientado en la habitación. Había visto la cámara de video dirigida hacia ella. Había visto las paredes muy blancas. El color gris del suelo. Había medido rápidamente el tamaño del espacio y, sobre todo, había visto su ropa apilada cerca de la entrada. Estaba cuidadosamente doblada, colocada junto a su mochila, como si hubiera sido lavada y estuviera esperándola. No era lo mismo que estar vestida en realidad, pero la mera posibilidad de volver a ponerse sus vaqueros y la camiseta le había dado una sensación de esperanza. La cámara, con su ojo infalible mirándola, le había proporcionado mucho en qué pensar. Jennifer comprendió qué quería decir. No hay intimidad. Al principio, eso había hecho que su cara se sonrojara y se sintió avergonzada. Pero, casi con la misma rapidez, se dio cuenta de que quienquiera que fuera que la estaba mirando, no la estaba viendo realmente a ella, sino más bien a una prisionera. Todavía era anónima. Tal vez su cuerpo había sido expuesto, pero no Jennifer. Era como si hubiera una diferencia entre lo que era ella y lo que ella hacía. Alguna doble de Jennifer, llamada número cuatro, estaba haciendo cosas. Mientras que la Jennifer verdadera abrazaba a su oso, cantaba canciones y trataba de darse cuenta de dónde estaba encerrada. Sabía que tenía que esforzarse mucho para proteger a la Jennifer verdadera. Mientras hacía que la falsa Jennifer pareciera verdadera a los ojos del hombre y la mujer. Sus carceleros. Y había otra cosa que se las arregló para comprender a partir de la cámara. Eso quería decir que la necesitaban. Fuera cual fuese el drama que estaban interpretando, ella era la actriz principal. No sabía por cuánto tiempo esta necesidad la mantendría con vida. Pero eso significaba que tenía algún tiempo. Y estaba decidida a usarlo. Número cuatro. Voy a poner una silla en el extremo de la cama. Debe caminar hasta ella y sentarse. Jennifer sacó las piernas de la cama. Se puso de pie. Luego se estiró y levantando una pierna primero, luego la otra. Flexionando los músculos. Se puso de puntillas y bajó varias veces con rapidez. Luego llevó un brazo a la espalda para estirar el torso. Repitió ese movimiento con el otro brazo. Podía sentir que sus músculos se contraían para luego relajarse. Y la rigidez se fue retirando de su cuerpo. No es el momento de hacer gimnasia número cuatro. Por favor, haga lo que le digo sin demora. Jennifer hizo girar su cabeza para aflojar el cuello. Luego caminó cautelosamente hacia el pie de la cama. Apoyando una mano sobre el colchón para mantener el equilibrio. Extendió la mano hasta sentir el respaldo de madera de una silla. Y la rodeó para ponerse enfrente. Se sentó remilgadamente. Con las manos plegadas sobre el regazo. Las rodillas juntas. Apretadas. Un poco como una escolar traviesa en una clase de catecismo. Temerosa de la maestra monja. Podía notar que la mujer se acercaba a ella. Se volvió un poco hacia ella. A la espera de nuevas órdenes. El golpe fue inesperado y violento. La mano abierta que impactó sobre su mejilla casi la hace caer al suelo. La sorpresa fue tan dolorosa como el golpe. Detrás de la venda vio las estrellas. Y su rostro gritó de dolor. Como si las terminaciones nerviosas por todo el cuerpo hubieran sido sometidas a una corriente eléctrica. El mareo mezclado con dolor hizo que su cabeza diera vueltas. Estuvo cerca de perder el equilibrio. Y casi se cae de la silla. Abrió la boca en busca de aire. Como si se estuviera ahogando. Sabía que había producido un ruido como el gemido de dolor de algún animal. Pero no podía precisar si resonó en la habitación o solamente dentro de su cabeza. Se aferró al asiento de la silla. Tratando de recuperar el equilibrio. Sabiendo que aunque desconocía por qué. Si se caía recibiría algunas patadas y le harían todavía más daño. Quiso decir algo pero ni una palabra pudo salir de sus labios. Solo podía emitir sollozos ahogados. ¿Tenemos las cosas un poco más claras ahora, número cuatro? Preguntó la mujer. Jennifer asintió con la cabeza. Cuando le doy una orden usted debe obedecer. Creo que ya le dijimos esto antes. Si, yo trataba de... No me di cuenta. Deje de lloriquear. Se detuvo. Bien, tengo algunas preguntas para usted. Las va a responder con sumo cuidado. No dé más información de la que se le pide. Quiero que mantenga la cabeza firme y no deje de mirar hacia adelante. Jennifer asintió con un gesto. Notó que la mujer se inclinaba hacia adelante. Acercándose más a ella. Y escuchó un susurro que parecía más bien un zumbido. La respuesta a la primer pregunta es dieciocho. Le dijo. Detrás de la máscara. Jennifer parpadeó. Como si estuviera sorprendida. Comprendió que eso era solo para ella. Podía escuchar el ruido del papel arrugado de la ropa de la mujer. Cuando se movió hacia atrás. Para quedarse a una corta distancia. Hubo una pausa. Y Jennifer se acomodó. Como un robot. Otra vez en la posición de la escolar. Y miró fijamente hacia adelante. Aunque en realidad solo veía la oscuridad de la venda. Bien, número cuatro. Díganos qué edad tiene. Jennifer vaciló y luego espetó. Dieciocho años. Dieciocho años. Dú. No. Respondió. Esta vez su voz se quebró un poco. Como si la palabra no fuera una costosa porcelana que podía hacerse añicos al menor desliz. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí, número cuatro? No lo sé. ¿Está asustada, número cuatro? Sí. ¿Tiene miedo de morir, número cuatro? Sí. ¿Quiere usted vivir? Sí. ¿Qué haría usted para sobrevivir? Jennifer vaciló. Solo había una respuesta disponible. Cualquier cosa. Bien. La voz de la mujer llegaba desde una distancia de no más de un metro. Jennifer sospechó que se había colocado detrás de la cámara. De modo que sus respuestas estaban directamente dirigidas al objetivo. Sintió una ligera oleada de confianza. ¿Me están filmando? La posibilidad de comprender, aunque solo fuera ligeramente, lo que le estaba ocurriendo era una ayuda. Sabía que su imagen estaba yendo a algún lugar. Alguien en algún lugar la estaba viendo en ese preciso momento. Sintió que sus músculos se ponían tensos. No saben lo fuerte que puedo ser. Se dijo a sí misma. Luego la duda se deslizó en su imaginación. No sé lo fuerte que yo puedo ser. Quería llorar. Ceder a los sollozos y perder las esperanzas. O si no, tenía que defenderse pero no sabía cómo. Tepié número cuatro. Hizo lo que se le decía. Bájese las bragas. No pudo evitarlo. La vacilación se manifestó en sus manos. Pero Jennifer intuyó que el puño de la mujer se cerraba. Listo para golpearla otra vez. Hizo lo que se le ordenaba. Se dijo a sí misma que era como ir al consultorio del médico o como estar en un vestuario después de una agotadora sesión de gimnasia. No había vergüenza en su desnudez. Pero detrás de su venda, incluso ella, sabía que eso era una mentira. Podía percibir que la cámara la exploraba y se sintió humillada. Las lágrimas estaban cerca cuando la mujer habló. ¿Puede volver a su asiento? Se subió las finas bragas. Las volvió a poner en su sitio y se sentó. Era como si le hubieran cortado algo. Fue peor que cuando el hombre la había obligado a bañarse desnuda. Esto había sido una inspección. Una inspección de la carne. Antes de llegar a esta habitación, ¿cuál era su miedo más grande? Tuvo que pensar. Su mente estaba llena de vergüenza. El miedo más grande número cuatro. La voz de la mujer era insistente. Jennifer luchó por encontrar una respuesta. Las arañas. Odio las arañas. Cuando era pequeña me mordió una araña y se me hinchó la cara y desde entonces... Eso es algo a lo que usted le tiene miedo, número cuatro. Pero, ¿cuál es su mayor miedo? Jennifer vaciló. A veces me daba miedo quedarme encerrada en una habitación llena de arañas. ¿Puedo hacer que eso ocurra, número cuatro? Jennifer tembló involuntariamente. Sabía que la mujer podía hacerlo. Se imaginaba que apenas había sospechado las posibilidades de crueldad de aquella mujer. Y calculaba que las del hombre serían peores. Pero, ¿cuál es su mayor miedo, número cuatro? La misma pregunta retumbó sobre ella. Se preguntó. ¿Cuál es el problema con mi respuesta? Una o dos palabras se le atascaron en la garganta y tosió. Tuvo otra idea. No salir nunca del pequeño pueblo donde vivía y quedarme allí para siempre. La mujer hizo una pausa. Jennifer pensaba que tal vez había sorprendido a la mujer con su respuesta. Así que, número cuatro, usted odiaba su casa, ¿no? La cabeza de Jennifer se movió hacia arriba y hacia abajo al responder. Sí. ¿Qué era lo que usted odiaba? Todo. Otra vez, la mujer habló con cuidado. Su voz planeaba machaconamente sobre Jennifer. El ritmo constante de las preguntas hacía que parecieran una lluvia que caía sobre su corazón. Entonces, usted quería escaparse, ¿verdad? Sí. ¿Usted todavía quiere escapar, número cuatro? Jennifer sintió que los sollozos le aplastaban el pecho. No estaba segura de si la mujer quería decir escapar de su casa o escapar de su celda. Esta incertidumbre le dolía. Solo quiero vivir. Respondió. Le tembló la voz. La mujer hizo una pausa antes de continuar. Las preguntas eran implacables. ¿Qué es lo que usted ha amado en su vida, número cuatro? Se vio inundada con recuerdos de la infancia. Podía ver a su padre muerto, erguido en medio de la oscuridad de la venda. Solo que estaba vivo y tenía la cara iluminada por su habitual sonrisa, haciéndole señas para que ella se acercara. Pudo recordar fiestas y patios de recreo. Pudo recordar momentos que eran comunes, como los picnics y un viaje de familia a Fenway Park para jugar a la pelota y comer perritos calientes una tarde de verano. Una vez, durante una visita del colegio a una granja cercana, había atravesado gateando un cercado donde había cachorros recién nacidos que eran alimentados por su madre y se había maravillado ante la diminuta energía y delicadeza de la vida. Pudo ver una fotografía suya y de su madre, a quien realmente creía que ya no tenía razones para amar, nadando en un río en un parque del estado, donde una pequeña cascada de agua fría caía sobre sus cabezas y ambas habían tenido que luchar contra la piel de gallina porque la sensación era maravillosa. Todas esas imágenes se movían aceleradamente a su alrededor, como si estuviera atrapada en una película en cámara lenta dentro de la oscuridad. Estaba agitada. Todas estas imágenes le pertenecían y sabía que debía protegerlas. —Nada —respondió. La mujer se echó a reír. —Todos aman a algo, número cuatro. Repito, ¿qué es lo que usted ha amado? Jennifer sintió que las imágenes corrían hacia ella. Toda clase de imágenes se amontonaban en desorden. Un torrente de recuerdos. Era como si tuviera que luchar contra ellas para mantenerlas escondidas. Vaciló antes de decir enérgicamente. —Tenía una gata. En realidad encontré a una gatita extraviada. Estaba mojada, escuálida y perdida. Me permitieron conservarla. Le puse de nombre Soquete porque tenía las patas blancas. Le di leche y dormía en mi cama todas las noches durante años. Fue mi mejor amiga. —¿Qué le pasó a Soquete, número cuatro? A los siete años se enfermó. El veterinario no pudo salvarla. Se murió y yo ayudé a enterrarla. Hicimos un hoyo en el jardín y la pusimos en él. Después lloré durante varios días. Y mis padres me ofrecieron traerme un nuevo gatito, pero no quería algo nuevo. Quería a la que había tenido hasta que se murió. Vaciló. Luego añadió con voz firme. —Eso es... Eso es algo que amaba. Conmovedor número cuatro. Jennifer estaba a punto de decir. —Usted ha preguntado. Pero no quería que la golpeara otra vez. Se endureció para esconder una sonrisa burlona, pero se permitió un sarcástico regocijo interior. La historia de Soquete era una total y absoluta mentira. —¡Jamás hubo un gato, maldita bruja! ¡Nada de gatos muertos! ¡Jódete! Una última pregunta, número cuatro. Jennifer no se movió. Esperó. —¿Es usted virgen, número cuatro? Pudo sentir algo espeso en la lengua. Un sabor ácido en los labios. Estaban secos y se los lamió varias veces. No sabía cuál era la respuesta correcta. La verdad era sí. Pero... ¿Esa era una respuesta buena o mala? Podía sentir el miedo que trepaba en su interior. La insinuación vaga acerca del sexo era sufocante. —¡Quieren violarme! Pensó. —¿Es usted virgen, número cuatro? Si respondiera que no, ¿era eso una especie de invitación? Si decía que ya había tenido relaciones sexuales, ¿era como darles permiso? ¿Era su ingenuidad algo bueno o algo malo? Odiaba tener que tomar una decisión. Ninguna de las dos respuestas era buena. —Sí —dijo. Su voz se quebró ligeramente. La mujer se echó a reír. —Puede regresar a la cama. La autorizó. Su voz estaba teñida de burla. Yo soy holistócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon, Paypal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión.